Hola a todos y a todas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a EFootball2024, sesión 8 de Curtain Racer. Vamos a ver el vídeo, de acuerdo, a ver lo que nos trae, varias cositas, así que vamos a ver la sesión 8 de Curtain Racer. Aquí la tenemos, ¿vale? Con Lewandowski ahí en el centro, Paina Central, Valle del Múnich, que cambia las camisetas, equipaciones y todo eso. Hola, soy, ¿vale? Juan Númberg y Team Roster, pueden cambiar. De acuerdo, futuras actualizaciones, pues cambiará un poquito. Otra vez, y yo ahí las equipaciones de los muchachos. Venga, golazo ahí de cabeza del Milan, Rafael Leao. Tenemos el Inter también, ok. Inter de Milán. Y vamos a ver el Arsenal. Está chula. Y saca el Rai. Aquí la del Barça, de acuerdo. Tenemos a Pedri, y a Gaby, y compañía. Todo la masía. Campañas y eventos. Ahí está, lo podéis recoger. 777 millones de descargas. Nos dais bastantes cositas. Y con Cristiano, Ronaldo. Que es incombustible. Venga, vamos, Peñita. Aquí tenemos a De Bruy. Lo conseguí ayer. Genial. Y aquí tenemos al Kuga West, ya de japonés. Aquí. Coreano, ¿no? Son Heung-min. Coreano. Los números 7. Aquí, épico. Mirad, André Iniesta. Qué caña en el Biesel. Ahí lo tenemos, con 5 estrellitas, ¿vale? Aquí a Kagawa. Perfecto. Ahí golazo de Kagawa. Y aquí está, Season 8 de Curtain Recher. Nos vemos, Peñita. Chao, chao.